Un día orando, le dije a mi señor, tú eres el cuadro y yo el amado azul. Un día orando, le dije a mi señor, tú eres el cuadro y yo el amado azul. Un día orando, le dije a mi señor, tú eres el cuadro y yo el amado azul. Un día orando, le dije a mi señor, tú eres el cuadro y yo el amado azul. Un día orando, le dije a mi señor, tú eres el cuadro y yo el amado azul. Un día orando, le dije a mi señor, tú eres el cuadro y yo el amado azul. Un día orando. Un día orando.